¡Que la vaya bien viejito, que la vaya bien! Gracias, amigo. El amanecer ya no es como ayer, juntos desafiando al mundo. ¿Cómo le queda bien esa ropa a mi viejo? Al cucho, al cucharo. Se le ve elegante. Esa fue la que me entrené el 24 y el 31 de diciembre. Pero se le ve mejor a él que a mí. Si sigue así, se la regalo. Claro. Y voy a ver si la ropa que me va a regalar el señor Horacio por cuidarle las vacas, se la regalo a él también. Al cucho. Él se merece todo. Uno trabaja para ellos. Para la familia, para el viejo ya. Joda, mira cómo camina. Puro camino de macho. De macho macho con pelo en el pecho. Claro. Hereditario ese caminado. Voy para allá, para el cachaco de la tienda, para decir, me manda a cuidar pelado. Necesito 500 pesos para arrancar hoy. Tanto como pelado. El amanecer. Yo aprendí a trabajar de este pelado. Por eso es que yo estoy acostumbrado. Siempre a vivir con plata. Señora Rosa. Vamos a arreglarle las uñas. El manicure, pedicure. ¿Y tú sabes arreglar las uñas, mijo? ¡Uh! Señora Rosa. Yo hago de todo. Me enseñó mi abuelita. Yo hago mandado. Cuido pelado. Lago plato. Saco piojo. De todo, de todo, de todo. Mi abuelita me dice que el que sabe de todo no se muere de hambre. Eso está bien, mijo. Entonces, ¿qué dice? No, mijo. En el momento no, mijo. Porque ya me las arreglaron. Ah, bueno. Pero téngame en cuenta para la próxima, yo. Ah, bueno, mijo. Dale. Yo hago trenza también. Las uñas y las manos, 500. Las de los pies, 500 mil. Y las trenzas, 500 mil, 500. Y queda hermosa. Ah, bueno, mijo. Para la próxima. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, ya sabes ya. Ahí le dejo la inquietud. Tengo todos los colores, vea. Ahí en el talón está saliendo callito. Aquí tengo la piedra pongo, vea. Se los quito toitico. Mijo, cualquier cosa yo te aviso, mijo, oíste. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya sabes yo. Riegue la bola por ahí, que ya yo se arregla uña. El amanecer, ya no es como ayer. Suéltela, que yo le haga la segunda voz. El amanecer. El amanecer. El amanecer. El amanecer. Ya no es como ayer. Ayer. Ustedes desafiando al mundo. El mundo. El mundo. El amanecer. El amanecer. El amanecer. El amanecer. Ya no es como ayer. 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 Juntos desafiando al mundo. Mundo. El amanecer. 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 El amanecer.